La película Hellraiser está basada en la novela de horror The Hellbound Heart, escrita por Clive Berkery y publicada en 1986. Es la decimoprimera entrega de la saga y marca Un Reinicio, una versión más fresca de la misma. La producción que hace parte del catálogo de la plataforma digital Hulu nos presenta a Riley, una mujer joven con problemas de adicción. Ella encuentra una ancestral caja de acertijo hecha para convocar a los cenobitas, un grupo de seres sádicos sobrenaturales de otra dimensión. En días pasados tuve la oportunidad de hablar con Goran Wisnik y Haim Abbas, quienes interpretan respectivamente a Roland Boyd, un millonario excéntrico quien sirve a los cenobitas, y Serena Menacher, su abogada. Vean. Hola a los dos, ¿cómo están? Hola. Hola, muy bien, ¿cómo estás tú? Debo decirles que esperaba ansiosamente, con mucha emoción, la continuación de esta historia, estar expuesto a más de Hellraiser. Y este es un modo increíble de hacerlo. Goran, ¿cómo fue a ser este personaje y cuán familiar estabas con toda esta franquicia? Bueno, yo estaba muy familiarizado con la franquicia porque cuando era adolescente, Hellraiser era realmente lo mejor y era la época del VHS. Así que creo que vi todas ellas con mis amigos. Mi película favorita es la parte 4 porque combina la ciencia ficción con el horror. Ya sabes, la que está en la estación espacial, el viaje en el tiempo también, fantástico, cosas que se veían en el pasado y en el futuro en la misma película. Así que me encanta la franquicia, la amo. Y cuando me propusieron hacerla, dije que sí de inmediato y ser parte de ser tocado por estos cenobitas y por la máquina y físicamente estar trabajando con ellos. Fue muy inusual, pero interesante la experiencia. ¿Cuál es tu problema? Tiene seis lados, seis configuraciones. Se abre y te corta. Y luego vienen a colectar. Hi, Am, tu personaje es tan oscuro y misterioso. Y claro, también ayuda a que cuando la conocemos existe esta atmósfera que lo facilita todo. ¿Cómo fue entrar a este perverso estado mental? Oh, creo que una vez que empezamos todo el trabajo que está ahí y para dar lo que se necesita para el momento mismo, ya sabes, como dijiste, toda la atmósfera está construida alrededor de realmente todo y de encontrar el tono del personaje. Y siento que, bueno, tuvimos un gran director, así que un gran director hace las cosas mucho más fáciles, como si fuese para niños, te lleva de la mano y te ayuda a completar las piezas. Y estás ahí y aprendes, ¿sabes? Así que, sí, es decir, es un personaje que comparte con David y tratamos ambos de contar nuestra historia, de existir, de mostrar todo. Y por supuesto, ahí está ella en la película. Goran, ¿qué piensas del género en términos de la exploración del placer y el dolor y todo lo que conlleva este universo? Esa parte vino cuando David y yo hablamos acerca del personaje Boyd, porque es el origen de todo. Este es el tipo, un multimillonario que experimenta en su mente, al menos todo lo que este mundo tiene por ofrecer, desde lo bueno hasta lo malo, desde lo sexual hasta lo sadístico. Así que es la persona que siempre está buscando por más, no necesariamente de forma inteligente, no sé si él ha explorado o ha meditado, pero siempre es acerca del exterior y de la satisfacción. Y por supuesto, cuando él se entera acerca de la caja, y por supuesto le llega esta información, que es obviamente falsa, que él obtendrá algo a cambio, no sabe que siempre le darán su merecido al final. Y es exactamente lo que le pasa a él, pero ahora él está tratando de hacerlo de nuevo, está tratando de salir de esa situación, está tratando de salir de nuevo. Así que ahora podemos hablar acerca del final de la película, pero es casi que un final feliz para Boyd, ¿ya sabes? Bueno, eso es para que lo concluya cada persona que vea el film. Muchas gracias a los dos por su tiempo, es un placer hablar con ustedes. ¡Suscríbete al canal!